Bueno, quiero darle la bienvenida a Fernanda Romero, ella es de Creative Lab y vamos a aprender algo que ustedes van a necesitar hacer el día de hoy ¿Cómo realizar estas funditas para pedir caramelo? Bienvenida Mucho gusto ¿Qué necesitamos para poder realizar estas manualidades en casa y salir listos a pedir los caramelitos hoy día? Bueno, yo hoy les voy a enseñar una forma de decorar una caja o una shopping bag ¿Sabes qué? Y perfecto, me parece, perdón que te interrumpa porque es normal O sea, a veces nosotros cogemos unas fundas gigantes o unas calabazas gigantes y es lo que decíamos hace un momento, los niños van a terminar empachando de tanto caramelo Así que este porte es el ideal Sí, es el ideal Perfecto Bueno, vamos a empezar con una shopping bag Normalmente estas yo las hago a mano con cartulinas Déjenme las pego para que más o menos vean Y estas ya vienen listas solamente para doblar Sí, estas las encontramos en mi local listas para pegar o para decorar Tienen una línea súper finita que ahí sirve efectivamente para que las empiece a doblar Igual no es necesario simplemente comprar esto Si tenemos en la casa un tarro de leche, si tenemos en la casa, o sea, voy a hacer Como siempre digo ya, tiene que ver ahí mucho tu creatividad De repente el tarro de leche, como dices, de tu hermanito o de alguien Lo puedes redecolar, le puedes poner por ahí una calabacita, unos ojitos, un boom Con un fantasmita y estamos listos Es mucho más fácil Bueno, de ahí una vez que ya tenemos la cajita armada Ya Este, vamos a usar papel crepe que es para hacer este tipo momia Ok Este, solo vamos a necesitar dos tiras, o sea, es muy poquito el material que se necesita para hacer esto Ok, o sea, solamente la cartulina que vimos que lo hiciste es inmediatamente Exacto O sea, que es súper rápido, si tiene tres hijos, cuatro hijos, no importa, lo hace volando Sí Y entonces de ahí, ¿qué le vamos a poner? Luego les vamos a poner, vamos a tener en la cartulina, simplemente vamos a empezar a forrar la caja Ya Vamos a coger, para que sea fácil de poner Vamos a A ponerle a una pintita Exacto A ponerle a una pintita, los extremos para que no se vea más A ver, yo déjeme hacer, a ver si es verdad Simplemente vamos a Vamos a empezar entonces a envolver, a envolver Ah, ya, como una momia Sí, exacto, vamos a hacer como una momia Porque quise traer este tipo de decoración de envase para que puedan usar una lata Pueden usar un frasco, una shopping bag Ok, y cuando terminamos, pegamos la otra punta La otra puntita Necesitamos dos, es para cubrir totalmente la cajita Ya está lista, y de ahí Nada más Pero y de ahí, ¿qué otra cosa le ponemos para? Lo que tengo es que yo hice ojitos con círculos, uno puede dibujar las círculos O podemos poner este buf Exacto También O yo tengo los ojitos para que quede como esto de aquí Ah, ya, perfecto Pero hagamos otro modelo ¿Qué te parece? Ya, sí, ahora el otro modelito que tengo es esta fundita Que es una funda de papel que la encontramos en cualquier lado Este es súper fácil de hacer Lo que vamos a necesitar es dos fundas de papel Ya, ¿de qué tamaño? El tamaño que viene normalmente Este tamaño, que es el mediano Sí Lo que yo le hago es una base para que quede cuadrada Ya Y lo que vamos a proceder a hacer a la primera funda Es la cortamos Ya Para que quede largo, para que quede un poco más pequeña y no sea tan grande Y luego simplemente le hacemos cortes Ah, perfecto Pero por eso no espera ya entregar como el regalo listo O sea, ya terminaron las fundas de caramelo O sea, ya terminaron las fundas de caramelo O sea, ya terminaron las fundas de caramelo Y le pegas todo lo que quieres Le puedes pegar inclusive ese sorbetito también Exacto, le puse el sorbetito para que parezca la escobita Y esto por ejemplo, ¿qué es? Esto es simplemente una cartulina Claro, ¿para qué sirve? Para meter caramelitos también Y eso se abre y se cierra Ah, ya, perfecto Miren qué chévere, una fundita La metes por aquí los caramelitos Y ya cuando alguien te toca el timbre Pues tú le das ya la fundita terminada con los caramelos Es un rectángulo, nada más Y lo pegamos Perfecto, ¿tu dirección? ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, teléfonos Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba creatislapc Perfecto Y estamos ubicados en San Borondón, kilómetro 10 y medio Ciudad de la Fuente del Rey Para aprender todas estas maravillas Que se ven súper fáciles, así que se las recomiendo Vamos a hacer una pequeña pausa comercial Pero usted no me cambie porque tenemos mucho más que compartir Así que ya lo sabe, manos al hombre Y vaya a comprar todo esto que necesita Para que hoy día haga una súper fiesta en su casa Exacto